Hola amigos de Posta, soy la nutrióloga Luisa Gutiérrez y hoy te presento la cápsula de nutrición en Posta MX por 4Buddies. El cuerpo necesita algo de grasa para funcionar normalmente, pero no todas las grasas son iguales y lo mejor es optar por las más sanas, siempre que sea posible. 5 sugerencias para cocinar con aceites más sanos. Punto número 1, tanto el aceite de canola como el de oliva son muy versátiles, son muy buenos para muchas recetas diferentes, incluso la repostería o el de oliva para aderezar ensaladas. Punto número 2, estos aceites pueden ayudarte a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Punto número 3, los aceites vegetales y las semillas contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que son buenas para aumentar el colesterol sano y además a reducir el colesterol malo. Punto número 4, hay que usarlos con moderación ya que si abusamos de ellos podemos excedernos en calorías. Y punto número 5, tener utensilios de cocina antiadherentes y un aceite vegetal en spray permite reducir la cantidad de aceite necesaria para preparar tus platillos. Déjame en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en las siguientes cápsulas de nutrición. Me encuentras en mis redes sociales como arroba nutrióloga Luisa GTZ y no olvides seguir a Posta MX en todas sus plataformas. Hasta la próxima.